Delicada en cierto aspecto, no sé qué han dicho los medios que dicen... Tania Kisakevi dijo que era delicada porque... No escuché nada, no. Claro, le dieron 10 minutos de que iban a cortar la luz, había más de mil personas en el interior de la misma. Bueno, puedo informarle que el viernes ya el jefe de Shred, el señor Ruiz, a quien tenía que recarirle los datos técnicos para poder informar. Usted vino anteriormente, pero no tener todos los detalles técnicos no podía informarle nada. Creo que eso lo habrá sabido comprender. Exactamente, entendemos la situación. Simplemente nuestra intención es trasladarle la pregunta porque sabemos también de sus tiempos. Bueno, el viernes, que inclusive tuve una conversación telefónica con la señorita Kisakevi, e inclusive nos encontramos allá en el guardia, en la usina, esperando que volviera el guardia con alguna novedad. Y estuvimos con ella, lógico, sí, estuve con ella. El viernes se quemó un fusible de media tensión de 13,2. O sea, de media tensión, no la luz que baja al domicilio, sino alta tensión. Ya que se había quemado el transformador que está en Colón y el Vierente Brón, justo en esa zona donde estaba el evento, ¿no es cierto? Ahí se quemó el fusible de alta. Sí, bueno, estuve con ella. Tratamos de conversar con el guardia. En ese momento no tenía conversación porque el guardia había una sola persona, ¿no es cierto? Y le pregunté, me preguntó ella, además, del servicio, si le podíamos alquilar el equipo móvil. ¿No es cierto? Bueno, el equipo móvil me dijeron que tiene una salida de 500 kilovatios. Vio que lo ponen para todo el evento de la semana, la tradición, lo hemos visto, ¿no es cierto? Y ella necesitaba solo 63. Pero es imposible en el corto tiempo, como ella me pedía una solución en el corto tiempo. Yo le dije, no, como presidente no pedía ninguna solución en el corto tiempo. Ya que ese equipo, por un lado, me explicaban técnicamente que habría que haberle sacado todo el cable de 500 kilovatios y reducirlo a 63, pero tener el cable de 63 de media tensión. Y eso requiere también el cambio de cuchillo y otros artefactos en la conexión en particular. O sea que era imposible de hacerlo en el corto tiempo. Además que ya es ahora que surgió el problema, no había ningún personal en la usina, ¿cierto? Ningún personal. Y solo estaba el guardia, que andaba buscando dónde estaba la falla, y la falla estaba en el transformador, como le dije, de calle Colón y al viento de goma. Además, me dijeron que ese aparato móvil, ese transformador móvil, consume 80 litros de gasoil por hora. ¿Se imagina? La magnitud. ¿Cierto? Perdón, repítame, ¿cuánto consume por hora? 80 litros de gasoil por hora consume, según el informe técnico que me han dado. Así que ustedes, ten en cuenta, si faltaba 5 horas o lo que sea para el evento, la cantidad de 100 litros de gasoil que necesita para un continuo funcionamiento de ese transformador, ¿no es cierto? O sea que todo eso, si hubiésemos tenido el cable disponible, que hay que cambiarle a todo ese aparato, si hubiésemos tenido el cable, era una demora de varias horas. Era una demora de varias horas. Mientras tanto, el problema se solucionó, yo creo que en una hora o antes de una hora. O sea que se solucionó más pronto el problema, yéndolo a buscar donde estaba y por las vías que se solucionó, que si hubiésemos podido alquilarlo. Ahora, presidente, más allá de las cuestiones técnicas que son las explicaciones, a mí lo que llama la atención es, ¿esto estaba previsto ya cambiar el fusil? No, para nada, para nada. O sea, ¿había sucedido el hecho y había que cambiar el fusil? Son todos los imprevistos. No, se quemó un fusil, se quemó. No es que fueron a cambiar un fusil, no. Pero él estuvo 10 minutos antes del corte. Se quemó, entonces fueron a avisarle, no, fueron a avisarle que había un problema, ¿no es cierto? Fueron avisarle que había un problema que va a demorar hasta que se hace todo el cambio, todos los problemas que hace el cambio de sesión, porque hay problemas y problemas. Claro, el problema es que puede demorarle 15 minutos y otro puede demorarle una hora y media. Depende de la magnitud de la situación, ¿no es cierto? Si usted me dice, ¿quiere un cambio? No. Yo le pregunto, si usted me pregunta, Lucero, ¿qué cable se va a cortar o se va a quemar dentro de una hora? ¿O en qué transformador va a haber un problema dentro de una hora? ¿Usted puede saberlo? No, todavía no me he sucedido. Son cosas imprevistas que salen. Esto fue imprevisto. Y por lógico, no fue ningún mantenimiento. Esto en absoluto son los problemas que surgen. Tal es así que también ayer me comunican que también hubo un corte de luz en el sector, ¿no es cierto? Esto fue que se fundió un cable de baja de salida del transformador, en otro sector. Pero lo solucionaron al minuto los muchachos, ¿no es cierto? Y cuando van a conectar la luz de nuevo, se rompió el seccionador, el que secciona la zona, se rompió el seccionador. Y estaba un seccionador en 13,2, o sea, alta tensión. Entonces, para solucionar ese problema de ayer, hubo que cortar la alimentación en el panel 3 de EPEC. Inclusive a EPEC se le comunicó a Totoral y a Zonal que se había cortado el panel número 3, porque es de propiedad de EPEC. Y cuando usted toca algo ahí, tiene que comunicar a EPEC. Y hubo que cortar ese panel que quedó sin luz en una zona más amplia para poder darle solución a este corte que hubo en el transformador, que le estoy diciendo que se rompió el seccionador. Para llegar al seccionador de alta tensión, tiene que cortar toda la energía. Usted sabe lo que es el peligro. Si uno lo desconoce, por eso pregunta. Claro, el peligro, y más en 13,2, no hablemos de 220 que entra a la casa, ¿no? No, es de alta tensión. Eso quiere decir como, qué sé yo, tratar de contener un dique para que la gente entienda, porque yo tampoco entiendo mucho y que, bueno, yo necesito una cañería de media, más o menos. Claro, cuando hay un problema en alta tensión, usted tiene que cortar los paneles, ya que está dividido de enfune en cuatro o cinco secciones, usted tiene que cortar la zona afeitada en el panel que está perteneciente a EPEC, corta la luz y se corta toda esa sección que abastece ese panel. O sea, no hubo mala fe, no hubo ningún tipo de mala intención. No, 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 ni mantenimiento ni nada. Nada más que para darle la solución, porque se solucionó el problema en pocos minutos, y cuando va a dar luz de nuevo, se rompe la cuchilla que usted acciona para que entre la luz, se rompe. Entonces, para cambiar esa cuchilla, hubo que cortar la luz en el panel 3, que abarca un sector más amplio. Ahora, ¿qué hubiese pasado, perdón, si no se cortaba en ese momento, porque todavía había luz? Le dijeron, dentro de diez minutos te cortamos la luz. No, no, es que uno no es adivino. Él le pregunta que le hice recién, ¿usted sabe dónde se va a cortar un cable? ¿Dónde va a entrar? No, no, no. Entonces, no sé, usted le avisa antes cuando va a haber un mantenimiento, como lo hizo EPEC. Que le explico lo que dijo, simplemente no es que insista en que usted sea vidente ni nada por el estilo. Lo que dice Tania Kisakevich es que llegaron diez minutos antes del corte y le dijeron, vamos a cortar la luz. No, ¿eso por qué? Porque cuando hubo el corte, el problema era, era en el transformador que se solucionó rápido. Y se le dijo, pronto va a tener, sí, pronto se haceló, en minutos se haceló. Pero cuando fueron a dar la luz a toda la sección, se rompió arriba, en alta tensión, se rompió la cuchilla de corte. Y para cambiar esa cuchilla, hubo que cortar toda la línea de alta tensión, porque los muchachos iban a trabajar con alta tensión para cambiar esa cuchilla. Hubo que cortar la línea de alta tensión. Ahora se entendió mucho. Ese es un problema que se dio a posterior de haber solucionado el primer problema. Bueno, ahora sí, ahora sí la entendí. Se solucionó el primer problema. Perfecto. Ese que le habían dicho unos minutos. Se solucionó en minutos. Pero cuando van a conectar, para accionar para la luz, se rompe la cuchilla de alta tensión. Entonces se rompe la cuchilla de alta tensión, donde hay que tocar esos cables de alta tensión, hubo que cortar todo el sector. Bueno.